Esta es mi canción del confinamiento Confinamiento Nunca he estado, siempre aquí, conmigo, sin ti He pensado, lo que fui, me ha gustado, que tuviera fin Escaparme, salir a la calle, morir, mala sangre dejan Convencidos, mi camino a seguir Gracias por verme Y aún contando historias sobre mí Que imaginarte es fácil Si ya me has visto ayer Que ya lo había hecho antes Retractable Y sale A la calle Morir Para sangre Dejar Convencidos Y en caminos Y en caminos Gracias Por verme Canaria Afronta el cambio Que no sabe fingir Camina de lado Apenas por sentir Llaman los días diferente Como lo era antes de ayer Será la calma que precede A la tormenta por salir A la calle Morir Mala sangre Dejar Convencidos En caminos Y en caminos No sé Gracias Por verme Gracias Por verme Por verme Gracias Gracias Por verme Convencidos ¿Qué?